Vamos a continuar con Fausto hablando de este programa que lanzará mañana el Gobierno Nacional que busca contener la evolución de precios de diversos productos que integran la canasta de alimentos, de limpieza, de la vida cotidiana de las familias argentinas. Lo que en algún momento pudo llamarse precios cuidados o precios congelados, ahora la historia pasa por precios justos. Fausto. Se le pone punto final a los precios cuidados, Fer, que duraron, un programa que duró 8 años, que pasó por 3 presidencias y que tuvo 30 actualizaciones. Este nuevo programa denominado precios justos lo va a suplantar a los precios cuidados, lo anticipó el Ministro de Economía, algunos indican que es el plan de masa para tratar también de desacelerar el ritmo inflacionario principalmente en los productos de la canasta básica. Pero si te parece escuchamos cómo lo anticipaban desde el Ministerio de Economía y después nos metemos con más detalles de este programa que va a ser oficializado este viernes. Según las palabras del Ministro de Economía, el programa Precios Justos será anunciado este viernes y de él participarán las principales marcas. El viernes vamos a anunciar un programa que tiene dos pilares del que participan... Es el de Precios... De Precios Justos, que participan más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en la Argentina, alimentos, higiene, productos de higiene personal, productos de limpieza y, digamos, algunos productos que están asociados a la canasta. La mayoría de las cadenas de supermercados o casi todas las cadenas de supermercados participan del programa, la gente la va a tener identificada, va a poder la gente, digamos, controlar el cumplimiento del acuerdo con una aplicación muy simple desde su celular, haciendo lectura del código de barras de los productos, pudiendo denunciar si ese comercio o esa empresa no está cumpliendo. El programa suma un sistema de penalidades y de sanciones que van de los 5 a los 240 millones de pesos. Además, las cadenas asumirán un compromiso de abastecimiento. Tiene, además, un compromiso de garantía de abastecimiento y, de alguna manera, establece compromisos por parte del gobierno. ¿El gobierno a qué se compromete? A que esas empresas que nos dejan 1.400 precios fijos por 4 meses. 4 meses, 1.400 precios congelados, digamos. Fijos. Fijos. ¿Sí? Usemos los términos adecuados. Para no alterar. ¿Cuál es la diferencia entre fijo y congelado? Bueno, vio que en la Argentina esta idea del congelamiento genera que al otro día vayan corriendo a producir remarcaciones. En este caso no lo van a poder hacer por la lectura del código de barras, ¿no? Bueno, desde el Ministerio de Economía lo han definido como un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados. Si te parece, pasamos a ver los puntos más importantes que conocemos hasta hoy, porque mañana seguramente después del anuncio oficial se van a ir confirmando otros puntos. 1.500 productos que van a estar con precios fijos durante 4 meses. ¿Cuáles productos? Los que vemos allí. Principalmente alimentos, bebidas, lácteos, elementos de higiene personal y también de limpieza. La vigencia, lo que decíamos recién, 120 días. Es un programa que se va a poder encontrar en supermercados mayoristas y minoristas. Agregamos un dato ahí, porque en esta lista de productos van a poder haber productos fabricados o con la marca de cada supermercado. Esos productos también van a estar incluidos en esta lista de precios. Participan 100 empresas que se encargan aproximadamente del 86% de la distribución de estos productos masivos. Y esto es importante, porque además del programa de precios justos, lo que está buscando el Ministerio de Economía es poner un tope en el aumento de los productos que van a quedar afuera de esta lista de precios justos. Un tope del 4% mensual para el resto de los productos, Fer. Está claro, Fausto. Gracias. Me queda un... Ah, un tríptico más, perdón. Una información más. Perdón, perdón. Muy rápido, porque la gente lo va a poder controlar a través de su teléfono celular. Ya pasaba esto con Precios Cuidados. Va a poder escanear el código de barra de cada producto para ver si está en la lista de precios justos. Después también la lista de productos, que todavía no sabemos cuáles van a ser. Van a verse los detalles seguramente a partir de mañana. Y por último, podrán denunciar si este programa no se cumple en los supermercados minoristas y mayoristas. ¿Funcionará? Bueno, lo veremos en los próximos días. Ahora sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches.